En el plano judicial, los abogados del merenguero Antonio Piter de la Rosa, alias Omega, refutan los argumentos del juez Eduardo de los Santos Rosario, que negó el recurso de amparo al convicto, argumentando que contenía un error procesal. César Ruiz y Jorge del Valle, representantes de Omega, afirmaron que lo ocurrido en los últimos días, devela con claridad una trama por parte del sistema judicial para mantener en prisión de manera arbitraria e irregular al cantante y continuar vulnerando sus derechos fundamentales. Recordó que el juez presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo fijó para el lunes 17 de diciembre el conocimiento de una acción constitucional de habeas corpus para que sea debatido ante el Tribunal de Ejecución de la Pena, pero, sin embargo, no fue notificado a ninguna de las partes.